Vamos a empezar a hablar de un tema que me parece muy importante. Como comentaron, no solamente ocurre en el área médica, pero obviamente vamos a hacer puntualizaciones hacia el área médica por el interés que este fenómeno genera y las consecuencias sobre todo, que es lo más importante. Bueno, hablábamos de los antecedentes, hablamos de que estos antecedentes que nos mencionabas un momento Rocío, pero todos estos antecedentes, algo muy importante, si ponemos atención, son medio experiencias autobiográficas, lo que ocurría anteriormente, no se le daba un constructo propiamente definido. Fue Cristina Maslach, quien en 1976 ya define este constructo de una forma operativa y multidimensional e incluso diseña un instrumento para la evaluación del mismo. En su momento lo definió como un síndrome de agotamiento emocional, despersonalización y reducida realización personal que ocurre en individuos cuyo objetivo es el trato con personas. Actualmente ya se ha extendido ese concepto y no solo se habla del trato con otras personas, sino otras profesiones, de ahí que ser en medicina, en enfermería, en personal médico, pero bueno, ya ocurre en otras profesiones. La OMS de hecho empieza a tomarlo en cuenta, ya lo especifica, no como una condición médica, eso es algo muy importante, pero sí como un síndrome derivado del estrés crónico en el cual se encuentra el trabajador y que este estrés no fue gestionado con éxito. Eso es bien importante porque es parte del estrés, parte de las estrategias individuales, pero parte de la organización propia del trabajo. Para identificarlo como buen síndrome, sabemos que está compuesto de síntomas, tres principales. Es el sentido de agotamiento o debilidad emocional. Principalmente es una fatiga, un cansancio, no me quiero levantar para ir a trabajar, hago todo lo posible por llegar tarde, todo el tiempo tengo sueño aunque haya dormido, me siento cansado. Hay luego un aislamiento, sentimientos negativos al trabajo que también le llaman una despersonalización. O sea, voy y no tengo ganas, hablo mal del trabajo. En el caso de que esté tratando con personas, pues hay un distanciamiento hacia las personas, un trato negativo. Hay una baja obviamente efectividad profesional que también se ve en una… pues está como gusto por el trabajo, ¿no? Esta realización profesional, ¿no? Todo ello se asocia posteriormente a síntomas emocionales, de ansiedad, depresión. Vamos a ver que hay también asociación con consumo de sustancias. Algo muy importante que puntualiza ya la OMS desde el 2018 precisamente es la cuestión de que sólo se debe al trabajo. A veces coloquialmente se llega a utilizar el término en otros entornos, pero se refiere esencialmente al trabajo, ¿no? ¿Qué otras manifestaciones puede haber, puede asociarse comórbidamente? No es que sean propiamente síntomas, sino se puede asociar, de ahí la importancia de estudiarlo, porque posteriormente puede haber síntomas depresivos, síntomas ansiosos, crónicos. De hecho, hasta se ha documentado ideación suicida, ¿no? Todo este espectro es la suicidabilidad, que es como un término mal traducido de suicidability, ¿no? Desde ideas, conductas para suicidas, disfunciones familiares, hasta consumo de sustancias, porque muchas veces como formas de tratar el estrés hay consumo de alcohol o consumo de algunas otras sustancias para mitigar este estrés. Como sabemos, viene derivado, aunque no hay que confundir estrés con burnout, si bien el burnout ocurre a raíz de un estrés crónico, sabemos que el estrés crónico, ¿qué nos genera? Aumento en el cortisol. El estrés, aunque sea utilizado coloquialmente, el estrés tiene que ver con conceptos fisiológicos. Hay un aumento de substancias, por lo tanto, hay alteración a nivel físico, que eso es algo también bien importante, porque entonces vamos a tener cuadros de cefaleas frecuentes, ¿no? Migrañas, este aumento de la presión arterial, si hay cierta predisposición, también diabetes. Ahorita el problema que tenemos tan importante de la obesidad, también puede ser secundario, un mal manejo también del estrés. Hay una comorbilidad también con riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, también deterioro en, obviamente, la empresa. Esto hablando, ¿no?, a nivel laboral extensivo, pero si lo vemos a nivel médico, también esta empresa que se dedica a la salud, ¿no? Entonces, obviamente, que va a haber un detremento en la atención, ¿no? Hay una desmotivación hacia el trabajo, ¿no? ¿Qué tan prevalente es? Pues, en México, alrededor del 75% de las personas padecen estrés, ¿no? Eso es algo súper importante. Estrés solamente, ¿no? Que todos desarrollen burnout, ¿no? Pero los pone en riesgo de que sufran problemas psicológicos, médicos, psicosomáticos y que puedan desarrollar en algún momento este síndrome, ¿no? Las incidencias van desde un 25, un 60%. ¿Por qué tan, este porcentaje tan amplio? Probablemente por el tipo de evaluación, ¿no? Pese a que de los instrumentos más utilizados es el de Maslash, que tiene alrededor de 22 reactivos, pues, de acuerdo al tipo de evaluaciones que puede ver este porcentaje, también al, también depende mucho del tipo de trabajo del que estemos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque, este, y también, como vemos aquí, el porcentaje también es más elevado en aquellos que están en contacto directo con sufrimiento y muerte, como los médicos, como los enfermeros, ¿no? Como los, algunos fisioterapeutas, ¿no? Aquí vemos un metanálisis bastante amplio que hizo el doctor Juárez en el 2014, una revisión sistemática en donde vio, la mayor parte de los estudios son en médicos, en enfermeras, en personal de salud, pero vemos que no es únicamente en ellos, también los deportistas, los obreros, los policías, los que trabajan en penitenciarías, los docentes mismos que están en contacto con personas, y ahora más si combinamos el fenómeno de docentes clínicos, ¿no? Que aparte son docentes, aparte son médicos, se tiene en la clínica, bueno, tenemos otro grupo, ¿no? De riesgo, que ya nos imaginaremos, por eso es que esta parte en la medicina parece sumamente importante, por eso las prevalencias varían, ¿no? Algo que llama la atención de esta revisión sistemática, que incluso él mismo lo señala, es el hecho de que tanto el agotamiento emocional como la despersonalización parecieran no ocurrir con la frecuencia, ¿no? Ocurren menos de una a dos veces al mes y que hay una alta realización profesional, entonces pareciera que no, que no fuera un problema tan grave como se está planteando, esto muchas veces se puede explicar desde el momento en el que se aplica, porque muchas veces se aplican los instrumentos dentro de la zona de trabajo, los aplica el jefe, los aplica los directivos, pues obviamente eso se es un poco también las respuestas, ¿no? Como sabemos. ¿Qué factores de riesgo? Aquí lo voy a ir puntualizando hacia, ¿no? Me gusta hacer mucho la diferencia entre tanto trabajadores como salud, porque muchas veces al mencionarlo en otros entornos laborales, nos podemos ir haciendo como la relación con la, con medicina y es sorprendente, ¿no? A lo que estamos expuestos, ¿no? Factores de riesgo individual, pues la baja autoestima, el tener, valga la redundancia, mecanismos de adaptación desadaptativos, es decir, que en vez de llevarme a adaptarme y a mi realización profesional, a sentirme cómodo en el trabajo, me llevan a mal adaptarme e incluso volver más hostil mi propio entorno de trabajo, ¿no? La edad, aquí con la edad hay algo muy importante porque se ha reportado tanto en menor edad, pero también en quienes tienen mayor antigüedad en el trabajo, o sea, hay como un, hay como los dos extremos, ¿no? Tanto en los que recién empiezan, ¿por qué? Porque hay también una ambivalencia entre mis ideales, ¿no? Entre lo que yo tengo de ideal del trabajo y de repente el entorno que yo me encuentro cuando llego al trabajo. Entonces, ese choque, por eso se ha reportado en menor edad y en mayor edad lo han asociado sobre todo a la antigüedad laboral, ¿no? A que si yo llevo cierta antigüedad pero no he visto como estímulos a mi trabajo, no he visto cambios, muchas veces eso me va frustrando y me predispone, ¿no? Ya explicamos lo de la cosmovisión idealista, ¿no? El tener problemas financieros. En cuanto a la organización, el trabajo, la carga laboral, recursos disminuidos, una falta de control en la entrada, la salida, también obviamente en ciertos trabajos no está bien definido qué corresponde a cada quien, ¿no? La delimitación del trabajo. Hay falta de personal que hace que algunos tengan que suprir las funciones de otros, ¿no? Entonces, eso obviamente sobrecarga de trabajo y aumenta el estrés y aumenta el riesgo del síndrome. Si lo pasamos a los médicos que observamos, que los médicos están sometidos a algo que se llama violencia interna y externa. ¿Qué me refiero con esto? De los grandes teóricos en este tema es el doctor Roberto Castro, que tiene trabajos que si tienen la oportunidad de revisarlos son excelentes respecto a la sociología médica. Él la divide en qué? El médico, para no extender mucho en este tema que es muy interesante, pero, y que influye mucho, es que la violencia externa es toda la que está sometido el médico de forma externa. Es decir, todas estas campañas que vimos de cuando tomaron la foto de un médico que se estaba durmiendo y que todos los médicos se unieron, ¿no? Ah, no, yo también me dormí, ¿no? O cuando hay secuestros de médicos, asesinatos de médicos, ¿no? Es toda esa violencia del exterior hacia el gremio médico, en donde curiosamente el gremio médico se une y se apoya, pero está por el otro lado la interna, que como vemos puede ser vertical o horizontal, es decir, vertical dentro de unas llamadas jerarquías, ¿no? Dentro de la institución, que es el director médico, el médico de base, el R1, 2, 3, 4, ¿no? Los que conocemos, médico interno, los estudiantes, ¿no? Y lo horizontal, que es entre pares. Ambas pueden ser psicológicas, verbales, físicas, de género, laborales, académicas, ¿no? Vemos de gran variedad y pueden ser hegemónicas, se refiere a que va de mayor a menor jerarquía y contra hegemónica al revés. Curiosamente, en esta violencia interna no hay esa unión entre los médicos y es algo de lo que se llama currículum oculto, ¿no? Se va transmitiendo, ¿no? Además del currículum formal, que es todas estas enseñanzas, la académica, es este currículum oculto que se va transmitiendo de generación en generación y que va muy ligado con algo que le llamamos el hábitus médico, ¿no? Que a veces es este como incluso el médico a veces curiosamente busca más trabajo, ¿no? O sea, en otras empresas le ponen más trabajo, pero el médico aquí busca a veces más trabajo, más trabajo, con este afán como de, ¿no? La cuestión de darse a los demás, ¿no? Hay una variabilidad de horario, sobre todo si hablamos de médicos residentes, la demanda asistencial, ¿no? La cantidad de pacientes que deben ver en un periodo corto de tiempo. El tipo de especialidad, que es algo también muy importante. En el tipo de especialidad se ha documentado, por ejemplo, ciertas especialidades como medicina interna, medicina de urgencias, ¿no? Medicina de rehabilitación, urología y neurología, que son, sobre todo hablamos de medicina interna, medicina de urgencias y también medicina familiar en algunos textos, pues son los que están en mayor contacto, son médicos de primer contacto, ¿no? Entonces, obviamente tienen una mayor carga, ¿no? Esto es en Estados Unidos, pero hay estudios en México con ciertas variaciones en donde también colocan a medicina de urgencias, a medicina interna y en muchos casos medicina familiar y anestesiología, como los primeros. Que tengan menor estrés, lo mencionan a nivel internacional, en Estados Unidos, que sería cirugía plástica, otorrino, oftalmología, patología y nefrología. Sin embargo, aquí sí no hay consonancia con México porque aquí mencionan, sobre todo, que otorrino y laryngología sí es una especialidad en donde se observa una importante demanda de trabajo y en México agregan también oncología y cuidados paliativos, la recién creada especialidad de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias, no? Ya vimos qué es lo que puede generar este síndrome. ¿Qué estrategias? Como vemos, las estrategias no pueden ir solo a nivel individual, ¿no? O sea, si bien es cierto que debe haber resiliencia, mejorar los factores de afrontamiento, el tener redes sociales o redes de apoyo ayuda mucho, obviamente esto no trabaja solo, ¿no? Se requiere una estrategia organizacional y estructural, ¿no? Dichas estrategias, pues, ¿qué va a ser? Estilos de vida más saludables, actividades sociales en la formación médica, proveer apoyo psicosocial, cursos electivos para aprender técnicas de relajación, ¿no? O sea, esto que proporcione, digámoslo así, que lo proporcione la empresa, ¿no? En el lugar de trabajo, sobre todo, las cuestiones de las horas de trabajo, el delimitar horas de trabajo, el apoyo social, las relaciones entre compañeros. Si esto lo vemos hacia medicina, podemos ver por eso se ha hecho un esfuerzo en cuanto a la norma oficial de residencias médicas para delimitar el número de horas que están en el hospital, ¿no? Eso incluye las guardias, precisamente pensando en estas horas de trabajo, ¿no? Pensando en la cuestión de apoyo social y relaciones con compañeros, ahí es donde les decía que a veces incluso yo me puedo autosabotear, ¿no? Porque uno tendría a pensar y decir, bueno, si yo vengo de un entorno donde vi esa violencia que hablamos, ¿no? O sea, académica o verbal, etcétera, yo pensaría que diría, bueno, en mi generación, cuando yo esté ahí, yo voy a modificar esto, mejorar las relaciones y por el contrario, ¿no? Muchas veces las reproduzco, ¿no? Con esa idea de, ah, pues yo aprendí mejor de esa forma, entonces complico más las relaciones. Llama la atención la violencia horizontal, ¿no? Porque si yo ya estoy sometido a una violencia vertical, diría, bueno, entre compañeros nos vamos a unir, hacemos un frente común, ¿no? Y nos apoyamos para protegernos de la violencia, pues muchas veces no, ¿no? También entre compañeros empiezan entre los chismes o el, ¿no? El echarle la culpa al otro, etcétera. Entonces, que obviamente voy complicando estas relaciones de trabajo. Entonces, dentro de los factores de tratamiento están mejorar las relaciones en el trabajo. Desarrollar factores de resiliencia, ¿no? Que es la resiliencia, esta capacidad, ¿no? Para enfrentar, pasar la adversidad pese a tener un entorno hostil, ¿no? Estrategias preventivas contra este agotamiento principalmente en los médicos, ¿no? ¿Qué se debe de incluir? Pues obviamente valorar el papel del médico. A veces no es solo la cuestión de dar incentivos económicos, que a veces, pues no llega a ser siempre posible, ¿no? Nos encantaría a todos que siempre fuera… Tampoco sea la solución. No, pero tampoco es la solución. También el reconocimiento. El simple muchas veces se pone, ¿no? Los comentarios positivos que el paciente dijo sobre ti o de repente el jefe, oye, excelente trabajo, oye, estás… No, o sea, un simple reconocimiento verbal. A veces ni siquiera el poner, ¿no? Por eso en muchas empresas está que el empleado del mes o que ponen quién está llegando a las metas, ¿no? Y estas cosas que no necesariamente son incentivos económicos, pero hay un reconocimiento. Hay un, ah, pues estoy quedándome hasta tarde en las guardias, estoy viendo tal cantidad de pacientes, estoy haciendo esto y el resto lo está viendo, ¿no? Porque aunque digamos que no nos interesa mucho, que no lo hago para que los demás lo vean, la verdad es que sí tenemos como un poco ese, ¿no? De reconocimiento. A todos nos gusta que reconozcan lo que estamos haciendo. Y por el contrario, muchas veces lo que ocurre en el bonado o en algunas empresas es que se reconoce al que no hace nada de repente. Y al que sí hace no hay mucho reconocimiento. Entonces, eso de repente, pues obviamente predispone porque es otro factor de estrés, ¿no? O sea, ¿qué hago para que entonces se den cuenta que estoy trabajando, no? Obviamente límites, priorizar, porque también muchas veces al médico les digo, se le olvida también la familia, no solo al médico, también a la enfermera, todo el personal de salud, de repente por darse tanto al otro, ¿no? De repente se olvidan tanto de ellos mismos, porque a veces no hay ese autocuidado tanto al ejercicio, a la alimentación, ¿no? Pues ya están tan cansados que cómo voy a ir a hacer ejercicio, ¿no? Ay, cómo voy a ir a perder tiempo, cocinarme sano, pues lo que hay, ¿no? La hamburguesa, ¿no? Este, no sé, ¿no? No hay ese autocuidado, pero tampoco hay ese autocuidado hacia la familia, ¿no? De repente le resta tiempo a la familia por el trabajo, entonces también le resta tiempo a esas redes de apoyo, ¿no? Y eso de repente hay culpa, ¿no? También por eso dentro de a nivel de sexo se ha visto que más en el sexo femenino es más prevalente también, que eso nos faltó mencionar. ¿Por qué por estas culpas? De repente se dejan los hijos, ¿no? Este, o se retrasa la maternidad, ¿no? Y de repente ya cuando quieren ser madres ya no pueden, ¿no? Ya les cuesta más trabajo y está esa culpa de por qué preferí y ahora no estoy cumpliendo tal cosa, ¿no? O muchas veces también los apoyos, ¿no? Llama la atención que somos de los países dentro de la OSD que tienen menor cantidad de días de paternidad, ¿no? Entonces, obviamente, ¿cómo le vamos a permitir al padre que apoye a la madre en el cuidado del hijo si le dan tres a cinco días hábiles, ¿no? Para el cuidado del niño recién nacido, pues prácticamente nada, ¿no? Relaciones de apoyo positivas, les decía entre trabajadores, ¿no? O sea, ¿por qué no apoyarnos entre gremio médico? Así como nos apoyamos tanto contra la violencia externa, apoyarnos dentro para que nuestras relaciones sean positivas, ¿no? Y de buena comunicación que muchas veces pasa, ¿no? No es que no pase, también pasa y eso ayuda mucho, ¿no? Entonces, estrategias de para prevenir el agotamiento, ¿no? O sea, una inmunidad colectiva, les decía, hacer un frente común, ¿no? De apoyo, reconocer y enfocarse en la resiliencia, ¿no? En el ambiente de trabajo, en creación de un verdadero liderazgo, que eso también ayuda mucho. Mientras las cabezas, los que son los jefes de enseñanza, los directivos médicos son estas cabezas de liderazgo, ¿no? Muchas veces que pueden fortalecer estos aspectos. Dentro de las intervenciones individuales, manejo del estrés, técnicas de manejo del estrés, terapia cognitivo-conductual, estrategias de relajación, el llamado actualmente mindfulness, estrategias para manejo del agotamiento emocional, ¿no? Esas son intervenciones más específicas a nivel individual, ¿no? ¿Qué consecuencias? Que es algo súper importante y estas consecuencias las planteo netamente hacia, ¿no? Porque si lo vemos en una empresa, obviamente baja la efectividad, baja la producción, baja, ¿no? La ganancia de la empresa, etcétera. Pero si lo vemos desde el punto de vista médico, hay un problema, por eso nos tiene que interesar tanto a los directivos. ¿Por qué? Porque hay un fracaso a la atención al paciente. Entonces, ¿qué hay? Hay errores médicos, hay quejas, ¿no? Hay reducción de la satisfacción del paciente con la atención de la calidad, del costo de la atención médica. ¿Por qué? Porque hay salida prematura de médicos, ¿no? También en el caso de las residencias, pues hay bajas de los médicos residentes que ya pasaron un enarm con bastante esfuerzo, llegan a una residencia, se dan de baja, ¿no? Entonces, hay pérdida de médicos. Y finalmente, pues la salud de los médicos, que es nuestro recurso humano de salud, ¿no? O sea, obviamente, ¿quién de quienes recae la salud? Pues obviamente en los recursos humanos, tanto los que están en formación como los que están laborando, ¿no? Entonces, que están cansados, exhaustos, hay riesgo de accidentes automovilísticos, ¿no? O sea, obviamente están desvelados, hay accidentes, ¿no? Este, problemas de estado de ánimo, ya sabemos que los médicos tienen una tasa más elevada de suicidios a comparación de la población general, tanto hombres como mujeres. Ahorita es un fenómeno que nos está preocupando, no solo aquí en México, que es algo bien importante, ¿no? En todos los países, el aumento del riesgo de la dirección suicida en los médicos es un tema preocupante, ¿no? Que va desde estudiantes de medicina hasta los residentes, hasta médicos, que incluso de renombre, ¿no? O sea, no hablamos de médicos que no hayan alcanzado la fama, sino en todos los alimentos puede ocurrir, mayor probabilidad de abuso de sustancias, que es algo también muy importante, ¿no? Tanto, digamos, legales, ¿no? Como el alcohol, el tabaco, ¿no? Como y dentro de las legales incluiría también, pues tienen el acceso a cierto tipo de medicamentos, ¿no? Que se automedican, ¿no? No es que estén mal determinados medicamentos, pero se automedican, ¿no? O sea, tienen la posibilidad de hacerse su recetita y ellos solitos se la hacen sin ir a consultar, ¿no? Con un experto, que eso también es algo muy importante. Llegamos a un tema vital, ¿no? Obviamente, esto es a nivel mundial, hay un aumento en los accidentes por seguridad y hay una baja en el profesionalismo y vemos cómo va la satisfacción de los pacientes, ¿no? O sea, es impresionante cómo multiplica el riesgo de una mala satisfacción de la atención por parte de los pacientes. Pero algo que les mencionaba, algo muy importante, la automedicación, eso es otro punto esencial, ¿no? Somos los médicos los que más, ¿no? Acuda, no se automedique, no le haga caso a la vecina, ¿no? Pero llega el momento y sabemos que todos saben, ¿no? Solamente todos estudiamos medicina, entonces no es cierto conocimiento, pero vamos, ¿no? Cada quien tenemos ciertas áreas de especialización, ¿no? Entonces, en el tema de salud mental, preferentemente hay que buscar especialistas de salud mental y llama la atención que a nivel mundial solo dos tercios de los médicos que experimentan un problema de salud mental, dicen que no acudirían, que dos tercios, perdón, no acudirían a atención. O sea, de entrada dicen, si yo tuviera un problema de salud mental, yo no iría, ¿no? Entonces, eso es, el estigma también es un factor muy importante, no solo a nivel, ¿no? De población general, sino a nivel de los médicos, ¿no? Va desde el estudiante de medicina hasta el médico ya formado, porque tenemos un estudio que hicimos allá en la facultad de medicina, donde encontramos alumnos con trastorno depresivo mayor, eran alrededor, no recuerdo la cifra exacta, creo que eran 143. De esos, puntuaron como depresión moderada a grave, alrededor de 46. Se les estuvo contactando y contactando. Tienen el servicio de salud mental cruzando literal la calle del circuito escolar, ¿no? Para que no acude a atención de salud mental, mucho menos el profesional, ¿no? El especialista. Muchas veces recurre más bien a la automedicación, que sabemos que pues eso tiene consecuencias en cronificación, en comorbilidad, en muchas otras cosas. Para esto, bueno, recientemente está la norma oficial mexicana sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Muy importante, sobre identificación, análisis y prevención. Algo muy importante es que la norma tiene ciertos alcances, como vemos aquí. O sea, se basa en cuestión de ver la violencia laboral, el control sobre el trabajo, el liderazgo, el buscar el apoyo social, el identificar estos factores de riesgo, pero no va a ser diagnósticos, no va a trabajar en la cuestión de si tienen un trastorno, como vemos acá, de ansiedad, del sueño. En eso no va a influir, pero son consecuencias y efectos que pueden ocurrir a raíz de lo primero. Entonces, es importante este esfuerzo de ya la importancia que se le está dando a estos factores psicosociales. ¿Qué son esos factores psicosociales? Viene del antecedente de riesgos psicosociales, ¿no? Son todos estos factores que afectan tanto la salud física, mental, emocional del trabajador, tanto desde sus derechos fundamentales, porque hablamos con la violencia, ¿no? Ahorita que les mencione eso, el vivir o el trabajar en un entorno libre de violencia es parte de los derechos fundamentales del trabajador. No solo el trabajador empresarial, el trabajador de salud. O sea, el trabajador de salud tendrá que vivir en un entorno libre de violencia, tanto la interna como la externa, ¿no? Que generan efectos negativos sobre la salud, que van, como vimos, desde estrés, burnout, hasta factores como aumento de enfermedades neurológicas, enfermedades endocrinológicas, factores de sueño, etcétera. Afectan la salud mental, ansiedad, depresión, intentos de suicidio, consumo de substancias, ¿no? Esos son los factores de riesgo psicosocial. Estos acontecimientos los clasifica incluso entre desde el contenido del trabajo hasta el contexto del trabajo, ¿no? Entonces, va desde lo que vimos, es un poco los factores de riesgo que ya mencionamos, ¿no? La delimitación de tareas, la carga de trabajo, los horarios de trabajo, ¿no? Desde la cultura de organización, ¿no? Donde no hay una delimitación clara de lo que hace cada quien. Que aquí la figura del residente, pues es la que está más en riesgo, ¿no? Porque la figura del residente está normada por la norma oficial de residencias médicas y está por normas de trabajo, ¿no? Porque es un trabajador y es un estudiante, está por las normas operativas o por programas académicos, ¿no? Entonces, está regido por una institución universitaria, ¿no? Y está regido por la Secretaría de Salud, IMSS, ISTE. Entonces, ahí eso, pues, obviamente complica las cosas en esta delimitación. También lo complica el hecho de que el residente, pues, tiene que ser médico, tiene que ser estudiante, tiene que ser además educador o tutor, porque está a cargo a veces de médicos internos. Entonces, eso también, ahí es donde vemos esta dificultad en la delimitación. O incluso los docentes clínicos, porque el docente clínico tiene que dar su consulta, tiene que hacer labores administrativas y tiene que dar clase, ¿no? Entonces, también tiene tres funciones, ¿no? Para la que a veces no se le signa tiempo específico. Las relaciones interpersonales en el trabajo. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Vemos todas, ¿no? Esto es a nivel general de las empresas, pero resumiendo, principalmente es buscar estos factores de riesgo, ya sea mediante evaluaciones, ir haciendo estas evaluaciones, ¿no? De hecho, vienen unos formatos dentro de la norma, vienen estos instrumentos a aplicar por el empleador en determinados momentos de la vida laboral, adoptar medidas tanto de prevención como de acción, que ahorita vamos a diferenciar cuál es cada cuál, ¿no? Y identificar, ¿no? Estar identificando estos factores de riesgo y la delimitación del trabajo. ¿Cuáles son los del trabajador? Porque siempre es, ah, no, el empleador me tiene que dar y yo qué hago. Pues la primera es participar, ¿no? O sea, porque muchas veces llama la atención que se abren cursos para manejo de estrés y acuden dos, ¿no? De los doscientos, ¿no? Entonces, también, ¿no? O hay, este, de cursos de mindfulness, ay, no va uno, ¿no? Ah, se ofrece terapia de grupo, nadie se inscribió, ¿no? O sea, entonces, también, ¿no? O no participe, ay, la encuesta esto ni sirve, pongo sí, 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 no, no lo hago en serio, ¿no? En realidad, entonces, es el participar activamente, el acudir, el observar y el también el vigilar mi comportamiento, porque les decía, también estas redes yo las puedo complicar, ¿no? Las bases de la prevención, pues, es establecer políticas de promoción, de prevención y lo más importante, tanto a nivel salud, me parece, el disponer de mecanismos seguros y confidenciales para las quejas, porque muchas veces, pues, no me voy a quejar porque con quien me quejo es con mi empleador y, entonces, mi empleador, ¿qué va a hacer? Ah, pues, ah, te quejaste, pues, ahora por, ¿no? Por chillón el doble, ¿no? Entonces, muchas veces, vías adecuadas para el manejo. Dentro de las medidas de prevención, pues, obviamente, buscar, implementar un liderazgo efectivo, ¿no? En las direcciones médicas, un control en cuanto al tiempo, a delimitación de qué le toca a cada quien, buscar evitar la violencia laboral, un equilibrio, ¿no? Ayudar al trabajador, que hay un equilibrio, pero también, además de que el empleador lo ayude, también, que él mismo se ayude, ¿no? Porque muchas veces les digo, el médico de repente, ah, no, pues, una institución, otra institución y trabajo acá y además algo tal, ¿no? Y de repente va dejando de lado, ¿no? También el ayudarse. La comunicación, buscar vías de comunicación, establecer la comunicación, ¿no? Esa es parte del liderazgo, que el líder busque la comunicación entre sus empleadores. Capacitación, obviamente, acorde a cada actividad. Medidas de control, cuando ya tengo el problema, ¿no? Programas de intervención, tanto de estrategias específicas de intervención como evaluaciones específicas, ya canalizar evaluaciones psiquiátricas, por ejemplo, de salud mental, si detecto ya algún problema. E intervenciones, incluso farmacológicas, pero ya dadas por un especialista. Ahí es donde la norma dice, bueno, ya, ¿no? O sea, detecto, si veo que es algo que mediante estos cambios organizacionales se puede resolver, lo empiezo con estas modificaciones organizacionales. Pero si veo que ya hay un trastorno depresivo, ya hay un abuso de sustancias, pues, obviamente, es canalizarlo con los especialistas. A lo que aprovechamos para recordarles y hacerles la más cordial invitación a este curso, que se va a llevar a cabo el 30 de septiembre al 2 de octubre, en donde vamos a hablar no sólo de cómo está el fenómeno actualmente, ¿no? A nivel tanto de salud como a nivel general, ¿no? También el cómo tanto en estudiantes de medicina, en residentes, en docentes clínicos, factores individuales, ¿no? Como la personalidad también pueden influir, ¿no? Ciertas características de personalidad, pueden ser que se presente más o no. Pero no sólo quedarnos en eso, sino también brindarles algunas estrategias, ¿no? O sea, brindarles algunas estrategias que puedan aumentar esa resiliencia, ¿no? Y evitar el que se llegue a presentar datos.